A lo largo de tu vida, cuando vayas madurando, cuando vayas comprendiendo mejor el funcionamiento del mundo, te vas a dar cuenta de algo. Y es que hay un fenómeno, un patrón de comportamiento casi místico que parece cumplirse casi a cabalidad. Y digo casi porque si bien hay casos que se le escapan a la regla, pues siempre son la mayoría de ellos. Pero bueno, en esta ocasión no quiero ponerme a ahondar en excepciones, sino en esta pregunta. ¿Te has preguntado por qué siempre hay un grupo de personas a las que les va bien y cada vez más bien, y hay otro grupo de personas a las que les va mal y cada vez peor? Bueno, esta cuestión ya tiene años de haberse planteado, pero aún no encuentro una respuesta definitiva. Aunque como ya saben, en este canal intentaremos darle alguna respuesta, por lo menos satisfactoria. Y con esto no quiero decir que aquí por fin vas a encontrar la respuesta definitiva de por qué no consigues hasta ahora un trabajo digno. Pero al menos vas a encontrar una justificación para que no te sientas culpable por pensar de un modo no tan optimista. Así que, ¿café listo? ¿Como diata apropiada? Pues vamos con este tema que de todas formas te interesa. Bueno, antes de comenzar te invito a que te pases por mi renovada cuenta de Instagram. Sígueme por ahí como Monitor Fantasma, no solo para estar en contacto con mis fotitos del día a día, que también es lo propio de esa plataforma, sino también para ver mis historias, porque todos los días estoy subiendo una historia tal cual los temas que abordamos en este canal. Asimismo, en mi canal de Instagram TV estoy subiendo un video a la semana exclusivo para esa plataforma. Así que no te pierdas Fantasma porque ya hace algunas semanas estoy trabajando duro en este contenido y me gustaría compartirlo contigo. Vivas en el país que vivas, tengas los ingresos que tengas, tengas los conocimientos que tengas. Alguna vez te va a haber surgido la pregunta de por qué hay personas que le va mejor que a otras. Y entonces deduces, si es que tienes pensamiento crítico como buen seguidor de este canal, que eso no tiene nada que ver ni con el esfuerzo, ni con la perseverancia, ni con sonreír, ni con levantarse temprano. Pero claro, resulta que dudar de esto tiene una consideración desde el punto de vista exiquista. Es decir, esa mentalidad tan propia de nuestros días que exige éxito a cualquier modo. Y es que estas personas tienen ya preparadas unas buenas etiquetas para ti. Eres gente tóxica. Eres un anticipador de desgracias. Eres una persona con mentalidad de pobre. Lo cual, por supuesto, no es cierto. Como tampoco es cierta la respuesta que se da a través de un planteamiento marxista. Los marxistas asustinen que hay una desigualdad muy grande en este mundo. Los ricos acaparan todo. Y a consecuencia de esto, los ricos se hacen cada vez más y más ricos. Y los pobres se hacen cada vez más pobres. Y esta deducción, aunque parezca mentira, está muy emparentada con otra de orden esotérico. Hay personas que han sido favorecidas por los astros. Y esto es una ley natural. En consecuencia, y en ambos casos, existe un orden preestablecido que hace que en una misma sociedad exista gente que acumula riquezas, conocimientos, poder. Y otra que lo recibe tan solo a cuenta gotas. Y si tú naciste de un lado o del otro lado, pues solo es cuestión de suerte. Aparentemente. Y es que en el año 1968, el sociólogo Robert K. Merton, en un artículo publicado en la revista Science, dejo el link en la descripción, describió este fenómeno mediante un pasaje bíblico del libro de Mateo. Razón por la cual este concepto pasó a ser conocido como el efecto Mateo. Este es el fragmento. Resulta que a Jesús le estaban preguntando a sus discípulos sobre por qué hablaba en parábolas y Jesús les respondió esto. Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y esto está en el libro de Mateo, capítulo 13, versos 11 y 12. Bueno, hay que tener mucho ojo con esto porque Merton no pretende dar una explicación teológica del asunto. Es más, solo emplea el texto bíblico como una alegoría de lo que realmente pasa, que no es más que un problema sociológico. O más bien decirlo, de cómo hemos estructurado nuestra realidad. Veamos este ejemplo que puede resultar curioso o indignante de acuerdo a como lo veas. Los Oscars del 2005. En este certamen se iba a premiar la categoría de Mejor Canción y uno de los nominados en el uruguayo Jorge Drexler. Jorge Drexler había compuesto el tema central de la película Diarios de Motocicleta. Sin embargo, los organizadores de este evento, con cuestionables parámetros, dijeron... ¿Qué ganamos nosotros con el rating poniendo a cantar a Jorge Drexler que aquí en Estados Unidos nadie lo conoce? ¿Por qué no ponemos mejor a otros estereotipos de la cultura latina que más o menos la gente domina? Y en consecuencia pusieron en el escenario a cantar a Carlos Santana y Antonio Banderas que no tenían nada que ver con la canción y nada que ver con la película. De hecho, la interpretación fue un desastre. Santana y Banderas parece que estaban en dos canciones completamente distintas. Sin embargo, hay que decir que esto estaba planeado ya desde antes, pero lo que no, lo que surgió de forma espontánea, es lo que pasó en la alfombra roja. En ese momento entraba Antonio Banderas junto con Jorge Drexler y Antonio Banderas pretendía presentar a Drexler ante los medios de comunicación. Sin embargo, los medios cuando se acercaron lo ignoraron completamente. De hecho, hasta le cerraron el cuadro para que solamente se vea Antonio Banderas y le comenzaron a hacer preguntas de su vida personal, de su esposa, etc. Y se olvidaron que estaba el uruguayo ahí. O sea, ante los medios de comunicación, Antonio Banderas, que ya es un actor conocido, se hace aún más conocido con una canción que no es suya y en una película que ni siquiera actuó. Y el pobre de Jorge Drexler, que en ese momento no lo conocían en Estados Unidos, hacía aún más desconocido. Y peor aún, según los medios de prensa, era un victimario que se quería prender de la fama del buen Antonio Banderas. Felizmente, al final ganó el Oscar y se salió con la suya de cantar su canción en la ceremonia. Cosa que estaba bastante fuera del protocolo, pero por suerte, la organización del evento no es la misma Academia de Artes Cinematográficas de Estados Unidos. Ah, porque si fuera así, where are you from? Latin America? Go back! Bueno, el caso Drexler es un perfecto ejemplo del Efecto Mateo, del cual se deriva, a su vez, la Ley de Stigler. La Ley de Stigler es un axioma formulado por el estadista Stephen Stigler en 1980 y ésta dice Ningún descubrimiento científico recibe el nombre de quien lo descubrió en primer lugar. Cosa paradójica, además, porque este axioma que pasó a ser conocido como la Ley de Stigler, previamente ya había sido señalado por Robert K. Merton. Con lo cual se puede decir que el mismo Stigler era la patente de su propia ley. En fin, ejemplos rápidos de cómo se cumple la famosa Ley de Stigler. El conocido cogito ergo sum de René de Caj, previamente había sido formulado por el español Gómez Pereira. El continente americano que descubrió Cristóbal Colón, previamente había sido descubierto por Américo Vespucio. Asimismo, el teléfono inventado por Graham Bell previamente había sido inventado por Antonio Meucci. Por no decir que Marconi había inventado la radio que previamente había desarrollado Nikola Tesla. O que Tomás Alva Edison inventó la famosa bombilla que previamente Heinrich Gibbel había desarrollado. Y así, y así, y así. ¿Qué tenían en común todos estos usurpadores frente a los usurpados? Pues que tenían más fortuna. Que vivían en un país donde había más oportunidades. Que tenían poder. Que tenían fama. En consecuencia, tenían y recibían aún más. Mientras los que apenas tenían algo, aún eso se les quitaba. Si no recordemos cómo murió Nikola Tesla. Olvidado, sin dinero y sin reconocimiento en vida. Si no puede pensar que un país como China, por su población, debe tener muchos más y mejores intelectuales que un país como por ejemplo Estados Unidos. ¿Cómo puede ser posible que Estados Unidos tenga 270 premios Nobel y China solo tenga 5? Esto me huele a un Efecto Mateo. Pero más que por la fama, el Efecto Mateo tiene una aplicación en el terreno de la educación. El psicólogo estadounidense Kate Stanovich, investigando desordenes de la lectura y la escritura. Llegó a la conclusión de que los niños que han sido inducidos a edad temprana en lectura, escritura y números. Suelen tener una gran ventaja competitiva frente a los niños que no. Y esa ventaja, por más mínima que sea, se va ampliando en toda la etapa de aprendizaje. De modo que la conclusión que llegó Stanovich es que mientras más rápido llegues a leer y a escribir, mejor estudiante serás. Y por tanto, en el futuro tendrás mejores oportunidades laborales. Y bueno, de repente tú me preguntarás, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo adelantamos a los niños a esta etapa? Bueno, esto se puede hacer a través de dos cosas. Primero aplicando un pastón para enseñanza temprana a través de métodos de estimulación y desarrollo temprano. Métodos que tienden a ser tan caros que se convierten en un lujo al cual no todos podemos acceder. La razón por la cual se puede decir, bueno, está bien, mira, todo bien con nuestras sociedades, todo bien, las vivas oportunidades y así. Pero si un niño tiene la suerte de haber nacido en una familia rica, muy probablemente este niño va a tener una ventaja competitiva que tú no vas a tener. Y claro, de repente estas clases de desarrollo temprano no terminarán por ser determinantes, pero sí que algo ayudará. Y según Stanovich, ese pelín que te ayuda en el futuro se va a hacer una brecha enorme. Pero claro, también está comprobado de que no es necesario que los padres contraten a profesores particulares, si es que ellos mismos les pueden dar estas enseñanzas tempranas a sus hijos. Y puedes convencer tú, por ejemplo, si ves que tu hijo de dos años todavía le sigue llamando guaguabo al perro. Tienes que decirle, se llama perro, y se escribe P-E-R-R-O, y en inglés es DOG-D-O-G. Bueno, no sé si es que es mucha caña, pero por lo menos intenta, ¿no? Bueno, quizás en ese momento no te capta, pero cuando ella tenga más desarrollado su capacidad intelectual, al menos le resultará familiar el concepto. Y sí, es un poquito, pero según Stanovich será una ventaja que se va a ir ampliando con los años. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que los padres de familia no ricos tienen que trabajar. Y a consecuencia de eso, tienen muy poco tiempo libre. Porque la economía no da para pasar ese tiempo libre extra con tus hijos enseñándoles una lección. Uno llega cansado del trabajo y a lo mucho tiene tiempo de cumplir con cuestiones básicas, a lo mucho de ponerse a jugar con la bendición, nada más. Con lo cual, a las familias de clase media o clase más baja se les hace más difícil aún darle esta ventaja competitiva a sus hijos. Razón por la cual, el efecto de Mateo se sigue dando. Pero quizás haya otra forma de generar esta ventaja competitiva y eso tenía que ver con algo que apuntó Malcolm Gladwell en su libro Fuera de Serie. Aquí Malcolm Gladwell analiza casos de éxito, pero no lo hace desde esta perspectiva exitista, donde todo es producto del esfuerzo y de tener una mentalidad positiva, sino que intenta buscarles una explicación racional. Gladwell advirtió en primer lugar que en los equipos élite de hockey, cerca del 90% de los miembros del equipo eran nacidos en los primeros cuatro meses de cada año. Entonces Gladwell se puso a revisar las planillas de otros deportes y se dio cuenta de que esta regla se cumplía además en otras disciplinas como el básquet, el fútbol o el béisbol. Entonces se empezó a preguntar ¿por qué? ¿Por qué por lo general las personas son más competitivas si es que han nacido antes de abril? Gladwell profundizó en esto y se dio cuenta de que este patrón también se cumplía en otras áreas como en el área académica, donde los alumnos nacidos antes de abril tenían más oportunidades de escoger una mejor universidad. Entonces ahora más que nunca, preocúpate, ¿por qué ocurre esto? O peor aún, ¿en qué fecha del año naciste? Esto ocurre según Gladwell porque solemos utilizar el 1 de enero para categorizar a cada niño según su edad. De modo que para ingresar a una escuela, un instituto o hasta un mismo jardín de infantes tendrá mucha más ventaja competitiva un niño nacido en 1 de enero que uno nacido en octubre del mismo año. Porque al momento de inicio este niño tendrá más meses de desarrollo cerebral, meses de más experiencias y meses de más contacto con la realidad que sus otros competidores. Entonces es obvio visto así que los niños nacidos en enero le tendrán un poco más fácil que sus contrapartes del signo sagitario. Ahora bien, si me lo preguntas a mí, yo creo que la respuesta al efecto Mateo está en estas cuatro hipótesis. Porque sí, en definitiva yo no creo que un niño que venga al mundo recién esté predestinado al efecto Mateo. Pero sí que hay cosas que influyen, como por ejemplo, primero, que una persona no viva en un país desarrollado, que no esté en la primera escena mundial, porque si es que nadie te ve, es muy difícil que alguien te dé una oportunidad. Segundo, existe desigualdad social. Un niño que nace en una familia rica tendrá cosas de mejor calidad, tendrá mejor salud, mejor alimentación y mejor educación que otros niños. Mucho más cuando vivimos en estados que son muy poco competentes ofreciendo servicios básicos. Tercero, la estimulación temprana es bastante importante. Ya que si los niños que vienen al mundo no aprenden las cosas que deben en sus tiempos o antes, bajarán considerablemente sus oportunidades de éxito. Cuarto, si un niño nace en meses posteriores a otros niños, probablemente la tenga más complicada. Y esto le genera una frustración por el resto de su vida. Razón por la cual en algunos países los niños que nacen después de julio más bien prefieren matricularlos en el otro año. Bueno, quizás esto ya sea un poco especulativo, pero creo que sí tiene algo de sentido esto de los meses de experiencia. Si te gustó este video y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho y a prenderle la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. De la misma manera te invito a seguirme por mis redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram, donde, ya lo había dicho, estoy subiendo bastante contenido últimamente. Así mismo te digo que también tengo abierto un perfil en Patreon para que me aportes con lo que dicte tu corazón. También tengo activada la característica de miembros del canal para que puedas acceder a beneficios exclusivos, así como un directo exclusivo privado para ustedes y también para los Patreon del canal. De momento se despide de ti tu amigo José y espero verte en una muy próxima oportunidad. Ráspera Ad Astra. Chau! ¡Suscríbete al canal!